Una hermana a través del correo electrónico me pregunta específicamente sobre la Santa Inquisición porque me dice que le gustaría saber cómo es la realidad histórica de la Inquisición porque ha visto que muchos evangélicos señalan que la Santa Inquisición como una entidad de la Iglesia mató a muchas personas y el argumento es para explicar que la Iglesia Católica es mala básicamente eso es lo que se quiere concluir a través de este episodio histórico lo primero que hay que decir es que la historia de la Inquisición es muy compleja y esta historia compleja tiene que ver con que la Santa Inquisición no existió como una sola entidad hubo una Inquisición romana, hubo una Inquisición propiamente de la Iglesia del Vaticano hubo una Inquisición española, hubo una Inquisición estrictamente religiosa la española era básicamente de la corona de España, de la autoridad civil y además la Inquisición en muchos casos fue algo positivo porque de alguna manera aunque fuera extremamente severa en los castigos imponía un procedimiento, o sea fueron las primeras normas digamos establecidas establecía un procedimiento para evitar que la gente simplemente se juntara y dijera este de acá tiene otra religión, piensa de otra manera, lo mato para evitar la política de la turba pero no me interesa entrar ahora en la historia de la Santa Inquisición es creo que una materia para mucho más que un punto de vista pero lo he abordado en mi programa cara a cara y lo he abordado también en puntos de vista más viejos los que quieren escuchar qué cosa es la Inquisición pueden buscarlo en el portal que tiene mis puntos de vista y mis cara a cara que es preguntasdefe.com, www.preguntasdefe.com y allí hay un buscador y pueden poner Inquisición, Santa Inquisición y van a encontrar estos programas lo que me parece importante señalar ahora en cambio es el absurdo que significa utilizar episodios históricos para tratar de deslegitimizar una denominación religiosa yo tengo múltiples críticas a los hermanos evangélicos no soy evangélico y creo que los evangélicos están equivocados porque estoy convencido que su teología es una aberración es irracional, es antibíblica pero esa es la razón, es una razón de fondo yo no menciono los asesinatos masivos de católicos en los cantones luteranos de Alemania ¿qué dicen los protestantes de eso? de la masacre de católicos, de mártires católicos por los anglicanos en Inglaterra tenemos una cantidad enorme de mártires de la persecución, la declaración de ilegalidad el corte de orejas de los católicos en los primeros años de las colonias que después formarían los Estados Unidos en la masacre de católicos producida en la Francia de los hugonotes protestantes o de los calvinistas en Suiza entonces la iglesia católica pues ha matado gente a lo largo de la historia es decir, ¿han habido católicos que han matado gente? por supuesto, como han habido protestantes que han matado católicos simplemente porque eran católicos pero eso hay que considerarlo en el contexto de dos elementos sumamente importantes que nuestros hermanos evangélicos no tienen en cuenta cuando critican a la iglesia católica porque en los evangélicos hay este complejo de inferioridad de que la iglesia católica pues es una iglesia es una iglesia histórica que ellos no tienen es la iglesia fundada por Jesucristo es una iglesia que es auténticamente universal mientras que ellas son pues una sectita chiquitita que puede pertenecer a una de las denominaciones protestantes pero que no tienen ni cohesión ni autoridad magisterial como tiene la iglesia católica entonces en ese complejo de inferioridad pescan lo que puedan de la historia incluso de la historia mal contada y la tiran encima como un arma pero no tienen en cuenta dos cosas en primer lugar que cuando nosotros vamos a la historia nadie sale bien parado ni los católicos ni los protestantes ni los ateos nadie sale bien parado y en segundo lugar que es absolutamente infantil y muy peligroso hacerse juicios de cómo se actuaba cómo actuaba la humanidad siglos atrás ese defecto se llama etnocentrismo es interpretar la historia de acuerdo al contexto actual entonces cuando los militantes de Black Lives Matter por ejemplo atacan los en Estados Unidos atacan las estatuas de San Junípero Serra diciendo que oprimió a los indígenas que existían en ese momento en Estados Unidos están juzgando a San Junípero Serra en base a los criterios que existían que existen hoy como si en esa época criterios como los derechos humanos la protección de las personas fueran exactamente iguales como los de hoy y no eran pues entonces si nosotros nos ponemos a pensar o sea Fray Junípero Serra castigó a los indígenas y a veces los castigaba con penas físicas ¿no? azotándolos etcétera sí es verdad pero no porque era católico no porque creía que esa era una virtud cristiana era porque esa era la manera como se castigaba en esa época en todos lados era la mentalidad dominante de entonces entonces en esa época ellos eran bastante más modernos y bastante más revolucionarios en el buen sentido de lo que eran sus antecesores pero las personas que vengan en el futuro van a mirarnos a nosotros y se van a escandalizar de cosas que ahora consideramos normales ¿no? ¿cuántas de los de las grandes figuras pro vida han dicho mira en el futuro el mundo va a mirar para atrás y se va a escandalizar de que hayamos sido tan bestias de asesinar millones de niños en el vientre humano que tenían estas personas en la cabeza y hoy en día los abortistas se sienten que son los adelantados de la civilización entonces los periodos históricos no se pueden juzgar en base a las categorías que tenemos hoy y que no existían en el pasado y todo este esfuerzo por deconstruir la historia por crear nuevos héroes y nuevos villanos no en base a lo que fueron esas personas en su tiempo sino lo que fueron hoy ¿no? o sea grandes personas que quieren ser completamente arrasadas de la historia y consideradas pues personas perversas sus estatuas destruidas como Sanjuni Pero Serra a quien debe la existencia del estado más próspero de los Estados Unidos que es el estado de California con la economía más grande sino que es la manera como nosotros deberíamos esperar ser juzgados en el futuro también ¿no? deberíamos preguntarnos si queremos eso si creemos que ahora nuestra conciencia moral es la más avanzada del mundo y dentro de 200 años nos van a mirar con vergüenza ¿no? y si deberíamos ser juzgados de esa manera el otro tema importante que hay que tener en cuenta es también como decía quien está libre de culpa y si la culpa es nuestra ¿no? efectivamente si la iglesia o sea con la ocasión del jubileo del 2000 el papa San Juan Pablo II pidió perdón por los malos elementos de la iglesia que habían sido una vergüenza en la historia ¿no? mencionó la inquisición mencionó otros episodios donde los cristianos no fueron ejemplares en algunas de las cruzadas por ejemplo la gente dice si las cruzadas no saben cuántas hubieron durante cuánto tiempo estas cruzadas se realizaron fueron digamos durante siglos porque duraron las cruzadas entonces la gente simplemente toma estas cosas estos nombres sobre los que no saben nada y no le interesa informarse sino que han escuchado que otros lo utilizan ellos también lo prenden y lo utilizan o lo leen en artículos de medio pelo sino de un cuarto de pelo en internet que no son estudios históricos serios sino que son simplemente propaganda anticatólica y lo usan entonces cuando alguien viene a desacreditarme a mí porque por las cruzadas digamos o por la la santa inquisición le digo mira hermanito sabes que yo soy demasiado joven a pesar de que no soy joven pero soy demasiado joven yo no tuve nada que ver con las cruzadas y tú tampoco o sea tú no me puedes ir poniendo mataron a mi papá a mi bisabuelo ni sabes dónde estaban tus tataratataratatarabuelos en esa época no ni sabes si estaban del lado de los cruzados y tampoco sabes si estaban del lado de la inquisición entonces yo no te he hecho nada a ti y yo no tengo nada que ver ni con las cruzadas ni con la inquisición entonces tú me dices sí pero eso lo hizo la iglesia a la que tú perteneces sí la iglesia a la que yo pertenezco también creó la cultura de la cual saliste tú no creó la cultura occidental la iglesia está o sea perlada de santos y de mártires y yo también soy descendiente de ellos no y yo a ti no te he hecho nada y además sí yo soy pecador y puedo fallar tú no tú tú protestante o tú ateo o agnóstico que usa esos argumentos no entonces honestamente hermanos nunca le he visto sentido a esos argumentos históricos la iglesia la santa inquisición nunca le he visto sentido está bien mira supongamos que fue así no fue así porque no sabes nada pero supongamos que fue así ok que tiene que ver conmigo y que tiene que ver con la legitimidad de la iglesia que tiene papas que son santos especialmente los más recientes hombres ejemplares de vida ejemplar y que hubo un papa corrupto que se acostaba con su prima efectivamente que tiene que ver conmigo que tiene que ver conmigo un papa santo también los primeros cinco papas murieron mártires entonces nunca entendí ese argumento y creo que los católicos no debemos sentir ninguna presión a responder a las falsedades históricas y a la manipulación de la historia para convertirla en un arma para desacreditarnos que tengas un buen día que sea que sea minutia a desacreditarnos a todos a los pasando amigos iße y ti chوم